Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la pequeña fábrica de bicicletas. Soy Albert y hoy vamos a hacer otro cuadro de 26 pulgadas BH California utilizando el viejo cuadro, digo viejo cuadro, pero no tiene ni un año. El cuadro que ya hice de 26 pulgadas que lo hice expresamente para poder poner en el utilaje y tener las mismas medidas para probar. En principio esto es una muestra para poder probar a ver si va bien o no iba bien. El cuadro va perfecto, es una sensación diferente, es una bicicleta old school pero con dimensiones enormes y la geometría es bastante moderna. Y bueno, vamos a trabajar y vais a ver poquito a poco como voy haciendo este cuadro. Venga, un saludo. Gracias por ver el video. Bueno, la primera puesta en el molde de los recortes, he modificado toda esta parte de aquí para que sea más ancho, como habéis podido ver en el video, para que entre neumático de 2.125, este sería el 175, la diferencia es bastante grande. Además que he modificado aquí, le he hecho un pequeño rebaje, pero sin desgastar, es decir, le he dado golpecitos hasta poder hacerle la forma y no toque el plato y de aquí libra la biela justo. Aunque bueno, esto se repara al final y también le he quitado la pletina de abajo que se la volveré a soldar ya que es un refuerzo para que el cuadro no se tuerza de lado. Es importante. Por la parte de atrás, como podéis ver, el tornillo no llega al final. Este eje sería el eje de la rueda y debería quedar al final, este es el mínimo del cuadro. Entonces, quiere decir que nos faltan 25 milímetros, es decir, que voy a cortar de otro cuadro lo mismo, pero en 25 milímetros más. Y este lo vamos a dejar para otro proyecto. Ya sabéis que utilizo muchos cuadros de BMX, sobre todo BH, California. Si tenéis algún cuadro BH, Torro, Torbea, clásico que no queráis y queráis hacer un experimento así, me lo podéis enviar. Y si son donantes, pues mucho mejor. Bueno, al final no ha hecho falta cortar de otro cuadro esta parte trasera. Lo que he hecho es darle la vuelta y ponerla de la izquierda a la derecha. Y la derecha a la izquierda, entonces he cortado la parte de arriba. Les he dado la vuelta y me cuadran perfectamente. Ya lo he cortado a medida. Ahora el eje está al final de lo que es el agujero coliso, o el agujero de desplazamiento de la rueda. Y nos queda perfecto. También he preparado esta parte de aquí. Aquí, el tubo de sillín, tubo tija de sillín. He decidido ponerle de 25,4, aunque podía ponerle de 22,2. Pero bueno, en principio la idea es una X3 o una X2. Algo bueno que podría ser cualquier California. Una XL2, una XL3, una XL4. Algo bueno, todas esas van con 25,2. Pero bueno, quiero aprovechar este de 25,4, que ya lo he reparado. Aquí tenemos otro que también estaba más o menos igual. Para que veáis lo que he hecho. Este está chafado por aquí, típico de la época. Porque aquí dentro lleva un casquillo de plástico. Y el casquillo de plástico al quitar, subir, bajar la tija de sillín se deformaba. Lo perdías y entonces la abrazadera de sillín cerraba más y deformaba toda esta parte. Se ve perfectamente cómo está deformada esta. Pues este estaba exactamente igual. Entonces lo he reparado. De aquí, toda esta parte de aquí. Aún hay que reparar un poquito más. Pero bueno, para poder presentar el tubo ya va bien. Cuadra perfectamente. Entra con su casquillo. Y le he quitado las soldaduras del cuadro anterior. Y preparado. Bueno, ya está sujeto esta parte de aquí. Esto quedaría así. Y aproximadamente queda a esta altura. Aproximadamente. Esto ahora mismo es presentación. Es decir, ahora este tubo lo tengo que alargar. Tengo que añadirle un suplemento. A esta parte de aquí. Pequeñito. Que tengo por ahí el retal. Bueno, ya lo estoy preparando. Está aquí. Lo estoy quitando la pintura. Todas partes de aquí. En principio va cortado de aquí para arriba. O sea, de aquí. Voy a utilizar estas dos partes. Entonces primero quiero quitarle lo que es la pintura. Después de quitarle la pintura. Quiero hacerle una marca aquí. Con una lima. Es una marca muy pequeña. Que no se va a apreciar una vez terminado. Se hace con una lima plana. Entonces le hago una marca así. Apoyando en los dos tubos. Y me queda una línea. Esta línea me va a decir el centro de cada tubo. Porque luego voy a desoldar esta parte de aquí. Para poder torcer un poquito más. Y hacerla un poquito más abierta. De la parte de arriba. Como hice la otra 26. Y luego volver a soldarlo. Es bastante más larga. Para luego poder corregirla. Antes de seguir con esto. Que sería cortar por aquí y por aquí. Y adaptar lo que son los tubos. Al ancho nuevo que tiene el chasis. Lo que voy a hacer es alargar este tubo. Que tiene aquí un grueso. Voy a calcular la medida exacta de la altura. Porque tiene que ir aquí justo donde se encha el tubo. Esta parte de aquí es más gorda que esta de aquí. Entonces tiene que ir justo aquí a la mitad. Vale. Tenemos este tubo. Que también es de un cuadro. California. Y aquí nos entra bastante suelto. Entonces lo que voy a hacer es abrirlo por la soldadura. Y abrirlo. Para que me toque por todas las paredes. Tanto en este tubo. Como en el tubo que voy a sacar. El trozo que va a ser. El donante. Vale. Ahora para soldarlo. Lo que hago es. Tengo estas dos partes planas. Entonces lo que voy a hacer es. Apretar esto así. Y me alinea esta cara. Con esta cara. Vale. No hay fallo. Como me toca de aquí y de aquí. En el centro. Entonces le doy una puntada aquí. Y otra puntada aquí. Y al revés. Y luego. Le daré un cuarto de vuelta. Volveré a apretar. Y me alineará la siguiente cara. Esta cara y esta cara. Pero prácticamente está. Bien. Bueno ya está. No se nota. Y ahora voy a cortar. Su ladrera se supone que está por aquí. Voy a cortar por la marca que hice. Que está por aquí. Bueno ya he sujetado esto con fuerza. Lo he puesto ya en su posición final. Además que lo he lijado y lo he preparado para poder soldarlo. Estas dos partes están punteadas ya. Tienen soldadura por debajo y por arriba. Por debajo y por arriba. Lo he sacado. He mirado que esté todo bien. Todo recto. Que tenga sus distancias correctas. Y lo he vuelto a montar. Le he añadido los casquillos que van aquí dentro. Y le he puesto estas dos barras. Que ya las he cortado del soporte de arriba. El soporte está guardado. Y ahora hay que modificar esta curva. Para que acabe justo aquí. Donde estaban las soldaduras antiguas. Esta barra como ya podéis ver. Está lijada. Y como habéis visto en el vídeo. Y ya está retocada de altura. Está un pelo más alta de lo normal. Pero me gusta así. Me gusta que sea nada. Media centímetro más alto de lo normal. Y luego quedará. Pues hacer la parte de delante. Cuando terminemos esto. Como podéis ver. Esto sería la medida normal. Llegaría hasta aquí. Así que esta va a ser un poquito más bajita. Que es la idea que tengo. Por eso estoy haciendo todo esto. Para que esta sea un poquito más razing. Que espero que os guste. Tal y como va a quedar. Desde aquí se ve bien. Lo que tengo que hacer. Tengo que coger de aquí. Torcerlo hacia adentro. Para que me cuadre justo. Donde igual que esta. Torcerla hacia adentro. Vale. Pero la curva. Quiero que me quede más arriba. De lo normal. Vale. Que ya está cortado. Este tubo un poquito más largo. Y quedará como aquella de allí. Esta es la otra 26. Que hice. Queda más abierto. Esta parte de aquí. Queda bastante recto. Vale. Paralelo. La curva esta. Queda más arriba. El neumático. Te queda aquí dentro. Y el ponte de freno. Te queda bastante arriba. Para que la rueda. Te quede. Lo más cerca posible. De la tija de sillín. Y la rueda. Como máximos. Pues te queda aquí. Más o menos. Bueno. Ya está. Modificado. Toda esta parte de aquí. He punteado. Tanto en la parte de arriba. Como en la parte de. Del tubo. Ahora voy a desmontarlo. Y mirar a ver si está todo bien. Bueno. Como está correcto. Antes de soldar. Para que no se deforme. Lo que voy a hacer es cortar y adaptar. La pletina del freno trasero. Y la pletina que va ahí debajo. Una vez soldados los dos. Me dispongo a soldar todas las uniones. Esta, esta, esta. Mira. Una vez en el tema. Gracias por ver el video. 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 Es una pasada. Recuerda que te puedes suscribir o no, lo dejo en tu mano, pero te puedes perder muchas cosas. Esta bicicleta la voy a pintar, le voy a poner pegatinas, vamos a hacer una X3 en condiciones con llantas azules. Sobre las ruedas, me habéis preguntado mucho, van de lujo. Esta modificación de unas ruedas de silla de ruedas, vaya, es una pasada. No se parece a ninguna rueda de palos que habéis visto. El peso lo vamos a arreglar. Venga, nos vemos en el siguiente video. Ya sabéis si os ha gustado y pensáis que a alguien le puede gustar, compartir.